Jesucristo, nombre sobre todo un hombre Ser hermoso, asombroso, bondadoso Dios El Cordero que se entregó La promesa del rescate se cumplió El Mesías que eligió salvar la humanidad Emmanuel, Luz y Vina, Príncipe de Paz Eres mi mayor felicidad De rodillas te vengo a adorar De rodillas te vengo a adorar Precioso nombre Cristo Jesús En tu presencia encuentro calma Santidad y plenitud Y es hermoso escucharte Porque tus palabras son El milagro de mi vida El consuelo a mi dolor Algo tan hermoso hay en tu ser Amor en tu mirada Ternura y sencillez Jesucristo, nombre sobre todo un hombre Ser hermoso, asombroso, bondadoso Dios El Cordero que se entregó La promesa del rescate se cumplió El Mesías que eligió salvar la humanidad Emmanuel, Luz y Vina, Príncipe de Paz Eres mi mayor felicidad Eres mi mayor felicidad Pero de ellas te vengo a adorar Pero de ellas te vengo a adorar Jesús 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 Príncipe de Paz Jesús 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 Príncipe de Paz Jesús Cristo Nombre sobre todo un hombre Ser hermoso, asombroso, bondadoso Dios El Cordero que se entregó La promesa del rescate se cumplió El Mesías que eligió salvar la humanidad Emmanuel, Luz y Vina, Príncipe de Paz Eres mi mayor felicidad De rodillas te vengo a adorar De rodillas te vengo a adorar Más Envile Gracias por ver el video